¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana primaveral nos espera en nuestro país. Tendremos situación anticiclónica con temperaturas también propias de la primavera, pero vamos a ver primero cómo amanecíamos este viernes, ya que las imágenes del Meteosat nos muestran intervalos nubosos en Cataluña, así como en las Islas Baleares, que dejaban algo de precipitaciones, sobre todo en las islas más orientales. ¿Y qué nos muestra el mapa de superficie? Para los próximos días vemos cómo estamos bajo la influencia de dos anticiclones, uno procedente de Escandinavia y otro que se acerca desde las Azores hasta la península ibérica, pero estamos pendientes porque en las próximas jornadas entrará un frente que ya empezará a dejar inestabilidad en Galicia a partir del sábado. De momento, viernes por la tarde, situación anticiclónica, como decíamos, primavera en la península ibérica, con cielos prácticamente despejados en todo nuestro país, con algunos intervalos de nubes de evolución, sobre todo en la zona de la Bética, que podrían ir acompañados de tormenta, pero bastante débil. Tenemos el viento del Cierzo en el Valle del Ebro, la tramuntana en Cataluña, soplando también en las Islas Baleares, y viento de poniente en el estrecho de Gibraltar. En las Islas Canarias, predominio de los intervalos nubosos, sobre todo en el norte de las Islas de Mayor Relieve, con ese viento en régimen de alisio, soplando más intenso en medianías, y toda esta situación se mantendrá en el archipiélago durante el sábado también. Y el sábado, precisamente, por la mañana, es cuando vamos a empezar a ver en Galicia esas nubes que cubrirán el cielo gallego. También tendremos brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Lugo, pero no se descarta que también estén esos bancos de niebla matinales en el resto de la comunidad. También cielos con intervalos nubosos en el oeste de Castilla y León, y en Asturias, pero en el resto de la península ibérica. Como decíamos, continuaremos con esta tónica de estabilidad, cielos despejados con algo de nubosidad en las Islas Baleares, pero en general, tónica estable. El sábado, por la tarde, es cuando ya empezará a llover en Galicia y en la comunidad de Asturias. Tendremos esas lluvias asociadas a ese frente que se acerca, como veíamos en el mapa de superficie, y también nos dejarán nubes en toda la parte más occidental de nuestro país. Pero en el resto continuaremos pues con esa estabilidad, con esos cielos despejados, algunos intervalos nubosos en las Islas Baleares, pero en general cielos despejados en toda la península ibérica para el sábado. Y continuamos con la primavera porque suben también los valores máximos en toda la península ibérica, en general subida de esas temperaturas máximas, aunque todavía tendremos heladas en zonas de la ibérica, con cuatro grados bajo cero en Soria o dos bajo cero en Teruel y también en zonas altas del Pirineo, con menos un grado en Viella a primeras horas del día. Pero como decíamos, en general, valores máximos que tienden a subir. Tendremos 20 grados en Oviedo, 21 en Madrid, 25 en Sevilla, 26 en Málaga, en el Mediterráneo también esa subida, con 28 en Murcia o 22 en Girona. Y recuerden que si se van a desplazar en los próximos días, pueden consultar el estado meteorológico de las carreteras en nuestra sección de nuestra página web Meteoruta. Recuerden meteoruta.aemet.es en el que podrán ver toda la información meteorológica de las carreteras de nuestro país para calcular su viaje sin ningún tipo de problema.